Con el objetivo intercultural de dar a conocer las causas históricas, métodos y consecuencias del esclavismo, además de inscribir el comercio de esclavos en la memoria de todos los pueblos, la UNESCO instauró el 23 de agosto como el Día Internacional del Recuerdo de la Trata de Esclavos y de su Abolición. Las primeras conmemoraciones tuvieron lugar el 23 de agosto de 1998 en Haití y el 23 de agosto de 1999 en Gorée, Senegal, en 2001, el Museo Francés del Tejido de Moulthouse se asoció presentando tejidos llamados Indianas de Trata, utilizados como moneda de cambio para la compra de esclavos en los siglos XVII y XVIII. En este día, la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura invita a llevar a cabo eventos donde la población sea partícipe, particularmente jóvenes educadores, artistas e intelectuales. De acuerdo con el Índice Global de Esclavitud elaborado por la Fundación World Free, en el mundo existen 40.3 millones de personas sometidas a esclavitud moderna, de las cuales 71% son mujeres. Corea del Norte tiene la mayor prevalencia una de cada 10 personas viven en la esclavitud moderna, mientras que en el continente americano se encuentra Estados Unidos con 403.000, seguido por Brasil con 369.000 y México con 341.000. Con información de Montserrat Ornelas, Notimex.